Gracias a todos, gracias por que nos están escuchando y quienes nos estén escuchando los queremos acá, acá en el predio de Tancacha, ayudando a todos por Erika. Bueno, como ves, la gente ya está llegando poco a poco con su reposera, nada más que como no tenemos poquita sombra, entonces no podemos todavía empezar, digamos, con el full, a full con todo el show que tenemos, pero creo que se va a extender como hasta las 9 de la noche. Sandra, le comentamos a la audiencia de Hernando, porque bueno, sabiendo de que Erika necesita la ayuda, está sufriendo en este momento la eusemia. ¿Le comentamos un poquito la historia de Erika? Erika es una niña de Tancacha, de 13 años de edad, de una familia muy humilde, muy buena, una familia muy honesta, que tiene 8 hermanitos más. Y Erika padece la eusemia de un día para el otro, ella empezó como con una gripe, y bueno, y al no ver que no mejoraban, los médicos la derivaron a Córdoba y padece de una leucemia. También nuestro móvil dialogó con Carlos Rodríguez, el papá de Erika, quien estaba, por supuesto, muy emocionado. Buena jornada solidaria, estamos con el papá de Erika, bueno, antes de todo, bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas tardes a vos y a todo el pueblo de Tancacha. Bueno, qué jornada, ¿no? Realmente muy agradecido, ¿no? Sí, sí, realmente muy agradecido porque era inesperable esta jornada, digamos, es algo nuevo que ha comentado Silvia para mí, porque realmente la gente está acá por una causa, y vos te das cuenta que realmente la gente es muy buena y muy solidaria en Tancacha. Bueno, muchas gracias, y bueno, sabés que el pueblo está con vos, ¿eh? Desde ya, muchísimas gracias a todo el pueblo en general. Acompañando, acompañando también en esta jornada solidaria estuvo la propia Intendenta Municipal, Silvia Cañotti, que esto le decía a nuestro móvil. Intendenta Municipal de la localidad Silvia Cañotti, bueno, Intendenta, una jornada solidaria, la jornada del domingo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí. Creo que realmente todo esto que se está haciendo hoy en forma voluntaria de este grupo de colaboradores no hace más que transmitir lo que significa la solidaridad de un pueblo, y por otro lado, que a través de toda esta cadena de oración, y toda esta fe, y toda esta buena onda que le está poniendo a la sociedad, le lleguen a Érica y la ayuden a la recuperación, ¿no? de este difícil momento que está pasando y que seguramente con el tiempo no va a ser mal que un mal recuerdo. Bueno, recién hablamos con el Papa de Érica, bueno, obviamente, Intendenta, muy contento con la ayuda de todo, de la municipalidad, de la parroquia, de los chicos. Por supuesto, yo creo que, bueno, a quien le toca estar viviendo una situación de esta que no es nada fácil, esto también ayuda a llevar adelante esta situación y decir, bueno, que también sea la contención que una sociedad y que un pueblo le brinda ante una situación difícil y que nadie esté exento de pasarla. Así que solamente lo que nos queda es estar acompañando y felicitar a los organizadores de esto, ¿no? FM 2000, informa.